La encontré una noche en un cabarre Y al verla tan linda, por ella brinde Linda francesita, de cuerpo sensual, resistir no puedo Tu boca quiero regresar Y entonces yo le dije, mamá Si quiere, ven conmigo a bailar Y aquel cuerpito lindo y sutil lo pude tricherar Con lo que pase muy, muy cerca de mí Su boca se fumaba en champán Si ha venido para decir no sé qué Pues como quien lo hablaba en francés Su boca va a ser, diciéndole muy maldad Y entonces yo le dije, mamá Si quiere, ven conmigo a bailar Y aquel cuerpito lindo y sutil lo pude tricherar Con lo que pase muy, muy cerca de mí Su boca se fumaba en champán Si ha venido para decir no sé qué Pues como quien lo hablaba en francés Su boca se fumaba en francés Si ha venido para decir no sé, anota ¡Ay, we've had love!